¡Suscríbete al canal! Bueno, en ruta 8, chicos, atrapamos ya a Pokémon aquí, hicimos el nido ese que tenemos en medio de la ruta, y ahora pues toca comenzar a combatir, ¿no? Hoy es día de evolucionar a todo, o al menos de intentarlo, y bueno, de acercarnos a la siguiente ruta Vamos a poner a quién, a quién para combatir, esto pone a Charizard, Charizard, tal lío, mira que guapo Charizard ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerda a un muñeco de peluche? No lo sé, se llama Esa es la Kirlia, no tiene nada que ver, no sé si se llama Kirlia, pero bueno Y Kirlia, no tengo nada para hacerle, ¿verdad? No, si tiene nada que hacerle, no tengo nada para hacerle Se evita poco a menos, vale, va a ser la mitad de la vida, paz mental, no va a hacer nada, perfecto Perfecto porque me lo voy a cargar, pero me voy a golpear Y el otro es el Kirlia, ¿no? Jigglypuff Se lo compraré Jigglypuff es Hada, no tengo nada veneno No tengo nada acero Acero no me suena tener, tengo una herramienta de aquí Sí tenemos, aunque es miseles siniestro Ah, da igual, le vamos a meter una herramienta ahí Lo vas a cargar de una, no, pero de dos sí Ya no, a ver Ah, no me quita nada Ok Entonces ahí vamos, ¿no? Ahí vamos subiendo un poquito los EVs aquí de nuestro Pokémon y tal Tranquilito Vale, combate doble ¿A quién llevamos? ¿Teroizarán Faros, por ejemplo? Por ejemplo Estamos capturando un montón de Pokémon, no nos incordias Pero es doble, es doble, sí, sí, sí Campisa, Tito y Ginta desafía Vale, vamos a atacar con... ¿Con qué? Ahí la final la golpea a ambos, total Diría que sí Y onda golpeo y reventa una A ver, le viene crítico No, no he metido crítico a ninguno Meteoro, he golpeado a dos Crítico a más Onda golpea mucho, onda golpea a más afuera Y ya se va a hacer alquilada Facilito, facilito, controlado Estamos ahora mismo en un buen punto Demolición mismo y autogolcio A ver Bueno, no se ha demolido No se sucede Ok Pues... Esa, su enfarado nivel, el 36 Recordemos el nivel de... Gardenia es el 39, ¿vale? El máximo Pua, aquí había como 4 o 5 combates y lo han reducido a 2 Gracias ¿A quién ponemos? Vamos a cambiar nombre, por ejemplo Parece que saben mucho sobre Pokémon, pero ¿qué tal se te da la ciencia? Estudio ingeniería industrial, creo que se me da bien Un balto y... Pues mira, no sabía que iba a ser un balto y esto Vamos a atacar con salmuera Vale, vale No está mal, ¿eh? No me lo cargo con la salmuera Va a tirarle un meagotar Pero me va a dejar al hombre tocado Bastante tocado Me voy a recuperar muy poco Ya se me queda el hombre aquí perjudicado para recto de combates, ¿eh? Eh... ¡Missel! ¡Missel, Pokémon rápido! ¡Ah! ¿Quieres venir al cementerio con nosotros? A lo mejor vemos un fantasma No, niña, no quiero ir al cementerio con el fantasma ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Lo cargo? Sí, me lo cargo No tiene muy buena trascena ¡Ahí, POM! Vamos a... Vamos a seguir Otra vez que va aquí Va, 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 va ¿He aguantado un pez, en serio? Vale, no me ha quedado mucho Pero me molesta que haya aguantado un pez ¡Ahí, POM, fuera! ¿Subimos a que te pisáis? No, pero para el cierto modo sí ¡Corre! Sigo Y bueno, te molestemos Va a aguantar, el turret aguanta seguro Vale, aguanta uno No aguanta dos Vale, lo tenemos Pues bien es Missel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le he quitado la mitad de vida con el primer... Luego se cae a los ríos? Pero he jugado a que tuviese ataque rápido Por suerte no tenía Pero ¿por qué le he quitado con el primer golpe la mitad de la vida y luego... No, le he quitado la otra mitad No, no, no No sé, no me cuadra eso Bueno, el Missel en rojo Que descansa un poquito Y a seguir combatiendo Que tenemos aquí un motorista Eh, tú, apártate si no quieres que te pase por encima Relájate Relájate, motorista jaro Toxel Toxel, Toxel O Spirotein El Toxel es un bebé Es una parte de... Aria dos Pero de aria dos Me he dicho aria dos Golpe crítico y me envenena La de golpe crítico y me envenena Es una acción que se está repitiendo Demasiado Más bien que eres tú el que me ha pasado por encima Pues sí, tío, sí Me ha pasado yo por encima Podría gastar... Podría gastar, podría gastar, podría gastar Podría gastar la... El vial Esto es simplemente para coger este objeto, ¿no? El amuleto No, no hay ningún evento Ni hay nada con las lápidas, ¿no? Ojo, igual sí, ¿eh? Igual hay algún evento Hay que darle a las lápidas en algún orden A mí esto se me antoja muy vacío Aquí hay algo Aquí yo creo que va a haber algo Que hace tener algún problema Además este cementerio No sé qué pinta aquí Este cementerio no está en el original Es un añadido Bueno, nos queda un combate Podría estar el vial, si total Podría estar el vial Es que total Si no vamos de la ciudad a carmí ¿Vos a entrar al subterráneo? Pues paga el peaje ¿Qué peaje? ¿Qué peaje? Yo no tengo que pagar la tirada Si le cobra Si le cobra y llevan un Pokémon eléctrico Venga, hazme algo tiempo Aquí te estoy No, no tengo nada de la Golpe cabeza, golpe crítico Entonces los críticos empiezan a ser ya Aguanto al aire aplicado Estoy dando Vale Ciclizar Oh, Ciclizar Pokémon de la novena generación Vamos a mantener al Ciclizar Vamos a mantener al Ciclizar Vamos a mantener al Ciclizar Está valiendo Está guapo el Ciclizar, eh Está guapo el Ciclizar Vale, Ciclizar de 37 Es Miso Miso, Miso, Miso Miso Vamos a hacer un 2 de Bensilizar 2 de Bensilizar 2 de Bensilizar Demolición tiene el mío Que es más rápido Que tiene más nivel Y que se le va a cargar un golpe Bien Está bien, perdona Sí, sí, sí De paz Mejor quédate caído Ok, pues nos vamos por el subterráneo A la ruta siguiente Esquivo parece que me está implicando el camino Esquivo en Wall Ni me acordaba ya de Esquivo en este Me está implicando el camino Supongo que al casino Digo yo Ruta 7 ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir? Ruta nueva Quiere decir Captura ¿Quiere decir? Misibus, Roseria, Krogung Hatrem O ¿Cómo se llama este? Roller Roller no ¿Cómo se llama? Sí, sé quién es Sé quién es Es algo así Si no es Roller Es algo parecido Vale, pues Vamos al lío Piedra a día Piedra a día ¿Piedra a día es la de evolucionar a Togepi? Puede ser Puede ser Imagen Buena ataque imagen, eh No sale nada Hola Hola Y ahí lo tenemos Tribal Vamos a mandar Ruta 7 Roseria Me gusta Roseria No tenemos ningún Plante Creo Bueno, sí A ver Tenemos al hombre Pero Roserade Cuidado Roserade Es cositas Vamos a hacer Muy bien Mejor el hombre Y dormido A la cierta ¿No? Vale, ¿qué le puedo hacer? Pero existe ahí ¿No? Vamos a hacer una onda voltio Podemos hacer dos onda voltios Podemos hacer tres onda voltios De hecho, se están en pelas Para ahí Vamos a hacer dos Vamos a hacer tres No hay más Me va a tirar a la mesa por el gol, eh Me está dando mucho pena esta Roseria Mío, volviéndome ¡Ay! Era el punto, eh Era el punto ahí De la otra parte Pues Voy a golpear Bueno, cuando viera a golpear Voy a hacer Voy a poner Voy a poner el turbo Venga, un poquito de turbo aquí ¿No queremos despertar? No, no queremos despertar No Es ahí No, sería tío entre dos Que hacía el alaigo, eh ¡Hombre! Me ha saltado Lo voy a dejar en rápido Me da igual Vale, ahora está en amarillo Son níferos Hombre, ha fallado un nífero Gracias Me ha saltado dos de dos Y ahora sí Otro gol Esto es en amarillo Ahora sí, eh Ahora sí, Rosemia No me toques a mí Y los huevos Venga, va No sé qué ha tratado Vale, buen poco, vale Buen Pokémon Buen Pokémon Que evoluciona ¿Puede ser Roselia Que evolucione también Que te agradaría? No puede ser No puede ser Vámonos de aquí Ciudad azulana, chicos Ciudad donde se consigue ahí Por cierto Ciudad donde consigues ahí Ahora veremos eso Veo aquí que hay una señorita Con el cadabra Esto me quiere sonar a mí Del Let's Go Pobre Cirque Lo que te aguarda el destino Por solo 100 poca cuartos Vale, esto Esto era para algo En el Let's Go Para que pareciese Un Pokémon de un tipo O de una naturaleza En particular Un poco de eso De esas exorcistas Dicen que puede ver el futuro Aunque yo creo que se trata De una simple estafa No, no creo que sea una estafa Tiene pinta de ser una super real Vamos a recordar por cierto nivel Ese 39, ¿verdad? Sí Yo el 39 Pues... De momento Bueno, sí De momento Vamos a lo nuestro Y lo nuestro De meterlo por aquí atrás A coger un acero que hay aquí Mejoro del Pokémon Ah, vale Habrá que ir al centro Pokémon Angular Para que se cargue de nuevo Y... Para arriba Vámonos Qué maravilla Que estén todas las escaleras En el mismo sentido Para no estar subiendo Bajando sin querer ¿Vocando a la mesa? Sí, quédatelo ¿Por qué no? La verdad es que ya me he dado Hasta lástima que nadie Veniera por él Yo tengo que seguir estudiando O sea, ya que en ese juego Puedes encontrar más de 100 DMT Sí, sí que lo sé Porque no habéis visto Alguna que es más El número 100 Y este de aquí Señoras y señores Eso sí Y vi... Cuidado, eh Y vi apetece Y vi apetece De hecho, y vi apetece Y... Tenemos también que Yvi Tiene una evolución especial En este juego Que es tipo volador Vamos a mirar Cómo evoluciona Sí, puede ver algo Yvi, y vi debe ser 105 133 Yvi, cómo evolucionas En cepineo Usando pluma eólica Vale, pues vamos a intentar Tener a cepineo El resto por piedras Piedra hoja Piedra alba Felicidad de día Felicidad de noche Y silveo en piedra a día Vale Pues ahí está Ahí tenéis los métodos De evolución de Yvi En este juego Pero a mí es que me interesa Cepineo, la verdad Ya que estamos Pues vamos a ir a cepineo Perfecto Lo que pasa es que no sé Donde se consiguiera La pluma eólica Como van a conseguir En algún sitio En algún punto Vamos a hacer una cosa Investigación de ciudad ¿Qué quiere decir eso? Tobepi Que ande con nosotros Tobepi Que gane felicidad ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Que soy de T-Rocket Cuidadito con cómo me miras Vaya, te lo dije Flipado ¿Por qué se trae a dos hermanos pequeños? Pensaba que estas vacaciones Serían para los dos solos Esto es aquí Este diálogo me suena Este diálogo me suena No sé si en Alola O algo así En Alola me suena a mí En un hotel o algo así Pero es que creo que en este juego En Ciudad Azulona También hay un También te dicen algo así Pero no En el hotel de abajo No en esta casa de aquí Es suerte que pudiéramos Arquivar esta casa Para pasar una vacación Con mi hermano y mi novio Hay muchas cosas por ver En Ciudad Azulona Alguna, alguna ahí Otra Piedra Día Yo, si que al final Hay un Pokémon que puede evolucionar Por Piedra Día ¿Qué crees que ganará La Liga Pokémon de este año? Todos los aspirantes son muy buenos Pues, no lo sé Dices, ¿quién ganará La Liga Pokémon? ¿Qué pasa? La Liga Pokémon es en plan Anime también Que va como un torneo O qué Puede estar guapo eso Ahí estaba el Q-Ban Por cierto En el final de casi no Mi Pikachu Podría evolucionar a Raichu Y hacerse más fuerte Si le dieron la Piedra Dura Sin embargo También puedo dejarlo así Equiparle con un objeto Llevando un mineral evolutivo Porque parece que los Pokémon No evolucionados ¿Esto tiene que deambular Por la ciudad? Pues es un par de todos los días Cada vez tiene más influencia En todas partes Al parecer maneja muchísimo dinero La verdad No quiero que mi chijas Crezca en un mundo Donde esos canallas Lo controlan todo Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal ¿Tienes un Sider? ¿Te gustaría agarrar por mi Aircross? No tengo No tengo Pero Interesante intercambio Los Pokémon de Yoto Parece que los ofrecen en intercambios Aquí Supongo que será para Los que juegan en modo clásico ¿No? Con las Con las Con las primeras De la ciudad Vale Que bueno está ahí Ahí es donde tenemos que ir Vale Eso lo vamos a dejar ahora mismo Parado Se supone que solo se permite La entrada al casino Personas adultas Pero juraría que de vez en cuando Han permitido la entrada a menores Esto es verdad Y algo interesante Que tú entras en Pokémon rojo Tú entras en el casino Siendo un niño ¿Qué pasa? ¿Que no sabes que en esta ciudad Mandamos nosotros? No nos buscan las coquillas Es un restaurante Habrá que combatir No No puedo hablar con el cocinero Uff Debería que quitarme el cinturón Para poder llenar más la barriga Toma Las ofretas Uff Con eso estoy hablando Con todo el mundo Porque Me estoy dando respeto Son útiles Que rico está el curry Aunque lo mejor que he probado Bienes de la región Ya van a ganar He cocinado un curry especial Que encanta tanto a manos Como a tu tema Pues sí Escucha ¿Sabías que hay un sótano secreto En el casino azulona? Una vez vía a un hombre Bajando por unas escaleras Vaya A mi madre Me he perdido mucho dinero jugando Será mejor que empiece a controlarlo Te daré mi monedero de fichas Aunque suero que no sea tan nudo Pata como yo Gracias señor Vale Tenemos el monedero Podremos jugar ahora En el casino Ahora veremos Mira siempre Eh ¿Tú eres aspirante? Nos tendremos todo el secreto ¿Has visto ese edificio grande De oficinas? Tengo una entrada secreta trasera Porque no sé muy bien Cómo acceder a él Como el drat Dando la vuelta Ya he expedido a ella El barrio mayor Intentó derrotar al líder Lika ¿Tú por qué he estado Hablando todo el rato De Gardenia Si es Erika la líder? Estoy fatal Tío Gardenia es la líder De Sino La segunda líder De Sino La de Rosary Precisamente El barrio mayor Intentó derrotar al líder Lika Confiando en su victoria Que los jugadores Tipo planta No ser en ser muy grosso Pero está muy equivocado Se ha llevado la paliza De su vida Básicamente como yo En los dos últimos finales Vale Por aquí hay captura Vamos a guardar un poquito La captura Vamos a guardar un poquito La captura Ahí está el señor Este escondido Que también está En el juego original Aquí sí tenemos Un final de su pokémon Aunque esté Aunque está alejado Del resto de edificios Ya que a la líder Lika Me gusta la exclusividad No, no quería hablar otra vez Por ti Eso está ahí Por aquí salimos de la ciudad Aunque no vamos a llegar A ninguna parte Porque esta es Norlag Ah mira, sí La parte de arriba Está abierta Ya No me preguntéis Por qué no se ha activado Ese combate No me preguntéis Por qué no lo ha hecho Vale Podemos hacer esta parte De aquí De ruta 11 Ahora vamos viendo Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Ajá Mi poliwin evolucionó A poliwraza Darle una piedra a agua Ahora sí que podré Derrotar a cualquiera Que se me cruce Yo creo que en este juego Voy a poder comprar Todas las piedras Seguridad Edificio azulona Esto que es Ahora vamos ¿Me he pasado por el centro comercial? Tiene de todo Sí, voy a pasarme por el centro comercial Y ahora vamos a ver el video La ciudad ha experimentado Un crecimiento económico enorme Desde que un empresario Llamado Giovanni Decidió invertir aquí Por ejemplo El casino lo financió El casino Qué interesante eso Pero tiene sentido Tiene sentido Al final El T-Rocket Lo usa como base secreta El casino Tiene sentido Que sea algo Que ha financiado el T-Rocket Y que pertenece al T-Rocket Pero bienvenido al centro comercial De Ciudad Azulona Están chocando entera disposición Ciudad Azulona parece Parece una ciudad muy importante ¿No? Tiene ese casino Tiene ese edificio azulona Este que No sé qué es Pero parece así Algo súper espectacular Tiene ese centro comercial Está bien Todo tiene medicinas Para los Pokémon Yo necesito algo Para cubrirme la espalda Entenderás cuando sea mayor No, no entiendo ya No hace falta que sea mayor No he venido a comprar nada Es que me gusta pasear por aquí Cruzarle de vez en cuando Con mis amigas Ah Vale ¿A qué planta debería ir Primero? Tengo que comprar muchos complementos Para mi querido Pokémon ¿Te hace un resumen o algo? No me parece que sea un resumen Pues vamos a ir mirándolo En todas las plantas Vale M3 Puños Ofrecen aquí todos los puños Ofrecen energía El Givola Ofrecen pulso hombrío No certera Reacción medio mágico Mágico hasta que comprarlo Pulso hombrío Yo también la compraría A ver Comprar con paralidad Todas El Givola Yo creo que es interesante también No voy a gastar más Pero porque quiero mirar Qué más se puede comprar aquí Vale Esto no me interesa No se ha enfrentado a gimnasio de la ciudad Te recomiendo personalmente Que compres realmente Puño fuego Y se lo enseñes algún Pokémon Pues Sí Hostia Puño Y ahí lo que decía yo Para el smith Así que voy a comprar algo Tengo dinero para comprarlas todas Vale Y ya está tío Ya está ¿Que hay algunas a las que no le voy a dar uso? Pues probablemente no Me pregunto si venderá la MT triataque Se trata de mi movimiento favorito Se trata de un movimiento potente Que puede causar estados alterados al azar Bueno, para parenter Parálisis Congelación Y que maduren No te puedes dormir Triataque Te puedes envenenar En esta planta venden muchas MT molonas Ahora podré montar nuevas estrategias con mi equipo Pues sí De hecho yo antes de seguir Vamos a aprovechar ya Para echar un vistazo Brillo mágico Todo el pilo va a aprender Seguro Lo estaré viendo Y brillo mágico Todo el pilo va a aprender Se lo voy a enseñar ¿Qué le podemos conquistar? Es que el postezo es interesante Lo va a ir a en deseo Pero ya En el mes Le voy a girar deseo Y algunas malas Yo creo que podrá aprender respiro Y si no se lo podemos recordar En cualquier momento Que también Tenemos esa posibilidad Luego tema puños Tema puños Pues hombre Es mi ser puede aprender puño hielo Esto era más que evidente Y se lo vamos a enseñar 75 de potencia ¿Qué le quitamos? Ahora quita la fila garras Creo que es el momento De quitar la fila garras Y de poner un puño hielo Que puede ser muy clave Puño Voy a mirar Pero no creo que me nos interese ¿No? Puede aprender anfaros Puede aprender charizar El puño hielo Pero no creo que sea muy útil Y el puño fuego está bien Pero Creo que charizar Ataca más por lo Especial Creo que ataca más por lo especial Rayo señal es tipo bicho De verdad Voy a echar un vistazo simplemente Potencia de rayo señal 72 Buena potencia Pero no No se lo voy a enseñar De momento A lo mejor para algún gimnasio En particular Sí Pero Ahora mismo Para el mundo Vale Seguimos Hola Vale Tengo que vender Esteban a pociones Te voy a llevar 20 repelentes máximos Y yo creo que con esto No me habrá que preocuparte Repelentes por un tiempo Veloz Ball Veloz Ball Veloz Ball Voy a comprar 30 Y no voy a tener que comprar Ni una más en todo el juego Vale Nos olvidamos ya De preocuparnos por las capturas Ya Veloz Ball es Dios ¿Has visto? En cuanto subir el precio De los repelentes ¿Cuánto vale la seguridad De mis hijos? Quiero poder pasear con ellos Y prepararme con todos los salvajes Gente quejándose De la subida del precio Dicen que van a poner a la venta Un tipo de gol Más eficaz Que el de Ultra Ball Es impresionante Hombre De todo yo que vayan a poner A la venta La Master Ball Podríamos haber ido Dando vueltas por el centro comercial Creo que es mi oficial favorita Estaría guapo Que pusieran en venta Una Master Ball Si los juegos oficiales No van a hacer eso nunca Pero aquí Estaría guapo A un precio Bastante alto Imagínate que quieras Atrapar a todo el legendario No sé si estarán Todos los legendarios En el juego Pero imagínate que estuviese Pues estaría guapo Tener todo el Master Ball Si así no te preocupas No, pum Master Ball y fuera Estaría bien Existen unas piedras especiales Que aumenten mucho el poder De cierto poder Se llaman megaviones Probablemente aquí No les venden Las megapiedras Piedra hoja Tengo una piedra hoja Y pega agua Llevo cero Eh, me llevo una Me llevo una Porque necesito una Para evolucionar Al hombre Aquí venden Aquí venden unas cuantas piedras Evolutivas Yo ya he comprado una Para mí Podría esperar a ver Si encuentro una piedra Más rara Para darle acceso A otra evolución Claro, verdad Porque aquí Te venden las clásicas Aquí te venden Las cuatro clásicas Pero no te venden Piedra día Piedra noche Eh, con eso Señora ya he hablado Jugamos Te gusta alcanzar La cima de los sitios A pesar de un centro Como un montañero O sea lo suyo ¿Tienes un himno? ¿Te gustaría Cambiarlo por mi Girafari? ¿Piedra lo que Girafari? ¿Evolucionó en Grappaiai? ¿Le detenía yo Un Rousy O me lo estoy inventando? No, no, por Mi hermano es entrenador Ahí donde la ves Pero también es muy caprichoso Es Don Prodicio Eh, no Don Prodicio Muchas gracias No Ese tengo Quiero una bebida De la máquina expendedora Vale Esto había que hacer Lo de comprarle Una bebida de cada tipo ¿No? Eh, sí Nos ha comprado Un agua fresca Un refresco Y una limonada Y la niña esta Nos da Tres amantes Una por cada Ah No ha querido el agua fresca Ha querido el refresco Vale Ha querido refresco Para darme el reflejo Ahora se ha bebido La limonada Para la pantalla luz Pero no tienes El agua fresca Te sigue diciendo En el diálogo Que tiene mucha sed Pero yo creo que aquí ya No hay más que hacer Aquí ya Es lo que Aquí ya es lo que Lo que hay Ya no hay No hay más Si ya te ha dado La debida que hay Vale Pues ¿Qué nos queda por ver De Ciudad Azulona? Nos queda ver El Edificio Azulona Que es donde vamos a conseguir Por cierto No sé por qué han venido a curar Bueno sí Voy a curar Y aprovecho para recargar el vial Vamos a ir al Edificio Azulona Que es donde voy a conseguir el T Para poder ir a Ciudad Azofran Y luego ya solo nos quedaría El Casino Y el Finaster Hola Soy una experta en habilidades Puedo cambiar la habilidad De primer Pokémon De tu equipo A cambio solo pido una ¿Qué es eso? ¿Puedo cambiar la habilidad De tu Pokémon? Esto me está interesando Esto me está interesando Por ejemplo Para algún Pokémon De estos Que intimida Y que a mí me ha salido Sin intimidación Claro Me está interesando Piedra Alba Vale Eso es una oficina De desarrollo De juegos creados por fans Para fans Creo que a mí me han dado Bastante ligado Creando un juego de mosquetenos O algo así Ese juego es Pokémon Z Pokémon Z Que está creando Eric Lost Hostia Este es Eric Tiene con su Volcarona Claro que sí Tío A ver Voy a hablar con el récord ¿Te gustan los juegos Crean aventuras existentes Como este? O precisamente Es una historia nueva Y original Yo creo que en el equilibrio Está Está la virtud ¿No? ¿No era así La frase esta? Yo creo que Hay juegos Como este Que se pueden disfrutar muchísimo Y que mejoran Al original Claramente Y luego Pues también puedes disfrutarte De una buena historia nueva Pero hay algunos juegos Que estaban muy antiguados Pokémon Rafa El juego está muy antiguado Y este está mejorando Claramente Este está mejorando La experiencia De rejugar Kanto Pero clarísimamente Los jugadores Solo enteren la creencia De que cuanto más grande Sea el juego mejor Por eso pide un juego Con múltiples regiones Y cientos de horas de duración Sin embargo Creo que eso no funciona El juego tiene que durar Lo que tenga que durar Para transmitir una historia Y una experiencia Bien dicho Vale Eric Ahí está el tío Pero me estoy disfrutando De esta versión de Kanto Por lo menos Que te esté resultando entretenida Cualquier feedback Que pueda enseñarme Por redes sociales Es más que bienvenido Lo positivo Como lo digo Tío Un gran Muy grande Eric En principio En esta edición Es donde conseguimos El T Yo me estoy volviendo loca De hecho Era la vieja De la primera planta La que traba el T Ya veremos Inicialmente se iba a incluir Un modo randomizado Para la aventura Pero daba demasiados Quebraderos de cabeza Finalmente se sustituyó Por la opción Del modo radical Tal vez en el futuro Se vuelva a tantear La idea de un modo randomizado Buah Un randomizado Con las nueve generaciones Puede ser una locura A parecer al creador Le dio por hacer este juego Porque sentía que Kanto En GBA Estaba bastante desfasada Y es verdad Y la versión de Kanto De Pokémon lechugo Era demasiado casual Es verdad Sí, sí Totalmente de acuerdo Ese juego habría tenido Un desarrollo mucho más rápido Ese tío Si no hubiera tenido La titánica La labor de introducir Todos los Pokémon De novena generación En pixel art animado Mucha gente ha invertido Horas y horas de su vida En crear esos gráficos Para que toda la comunidad También pueda beneficiarse Y desde aquí Yo Que lo agradezco Lo agradezco de verdad Porque esto es una maravilla ¡Logo negro! Vale, estos son restos Para Pokémon tipo veneno Pues está muy bien Pero No me ha llevado antes No me ha llevado el té No sé Ya veremos Cómo se llega a Ciudad Azafrán Aquí nadie ha llegado A mí el té Vale Pues esto es el casino ¿Verdad? Ah, no, es una casa Mira, esto solía ser La zona de recoger Los premios del casino ¿Vamos a hacer Deambular por la ciudad? Ah, no Se ha entrado ya, de hecho Nada, nada Aquí ha entrado ya, de hecho Vale, pues Vámonos al casino, ¿no? Vamos al casino Yo parece estar señalando Al casino azul ¡Hostias! ¡Erico! Uf, este casino es mi perdición El de mi ciudad natal no es tan grande Me supongo que viajes de aquí Para hacer turismo sano Pero he caído la ludopatía Ya sé Si activo mi espíritu combativo Podré sacar energía Para marcharme ¿Me llevo con un combatito? Espera Vale Erico es líder De equipo eléctrico Llevo yo el equipo regular Para apuntar con eléctrico Vamos a darle Pero no sé Que me voy a encontrar yo aquí Vamos a darle Chicos Combate contra Erico Líder de Point En el casino de Cielo azul Ahora Cuatro Pokémon Que me lleva Erico Y a Bricone Volga Pues mira Pues me va a venir bastante bien Porque tengo una mancha Me ha aguantado por robustez Me ha hecho crítico De voltio cambio Madre mía de mi vida Tiene levitación este señor Lo he acomodado Este señor tiene levitación Voy a que me la amparo No sé Puño fuego Puño fuego Te voy a meter un pulso Ahora Le quita 30 PS No le quito mucho No le quito mucho Pero tampoco Tengo Vale 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 Lo cargas Queda un PS Lo voy a dejar muy tocado Si es que no me hace crítico No baja Hostia Mata la quemadura Vamos a ver Uf Muy cerca Muy cerca El octavo Supongo Supongo que es Miser Supongo que es Miser Supongo que es Miser Pero un poquito fumada esto Vamos a atacar con El octavo tiene toda la pinta De tener distinción estática ¿Verdad? Toda la pinta Pero solo tengo ataques físicos Puede haber por lo menos Con uno que tenga Estad Cuídelo Vaya ¿Verdad? ¿Estás le tabú con devolución? ¿Estás le tabú con devolución? ¿Verdad? ¿Estás preparado aquí para la hora? Y ahora me hace un ataque eléctrico ¡Verdad! Esto es de coña, tú Esto es de coña, tú Eh... Pero venia Pero venia Y... Hombre, dos cargas, ¿no? Pero... ¿Cómo estamos? Me lo cargo, pero ¿cómo estamos? Vanectric Saca al hombre ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Recemos Recemos Al 37 Voy a tirar... Voy a tirar con las almueras Vale Ah, que encima de una Yocarga Se sube... Se sube el ataque especial Vale, me mata cualquier Pokémon Bueno, Antobepi igual no, pero... Pero sí, sí Que me mata cualquiera Eh... ¿Voy a sacar a Antobepi? Pues bueno, me ha dado Otobepi Tiene la vida, esfera ¿Me la juego o qué va a hacer Pinotentia? A ver Carido Me mata Ya la cosa no es Me mata La cosa es Eh... Es que no estoy viendo ninguna opción De ganar este combate Me acuerdo con el equipo Vamos a ver Claro Pienso en quién es más rápido Si se leen más rápido seguro Me cargo al manec ¿Qué pasa? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a darle... Vamos a darle curación Curación Es que me tengo que quitar la Parálisis Y además debería subirle la vida al Esmice No tengo antiparalizador Tengo una cura total Creo, ¿no? Pues vamos a tener que gastar la cura total Para que Snitchel esté a tope de vida Y pueda golpear a Manectric Y ahora Snitchel se carga a Manectric Vamos a que mirad cómo está el resto Y ya no voy a remorgar Esto... Sí, lo mata seguro Lo mata siempre Para esto sí Lo sabíamos El problema es Emolva ahora Emolva que lleva el no sé qué Para potenciar el... Los ataques eléctricos Le aguanto otro en principio Vamos a hacerle el puño de él al pará No más eléctrico Para que no más eléctrico Me ha dejado un PS Se quedó un PS también Necesito curar Necesito curar, ¿vale? Porque... 150, 100 PS Estoy buscando Y no me vale recuperar 50 PS Porque me va a dar el logo al peste Necesito recuperar... Pues 100 por lo menos Vamos a tener que gastar el... ¿Qué pasa? Primero que se ha quedado un PS Me ha tocado bastante los huevos Y es más rápido que yo Si dejo que me matan en el snissel El resto de Pokémon mío Son más lentos también Y me van a morir y tampoco ya Así que no habré De superar el snissel Bueno, el snissel Lo podría haber recuperado por ahí Pero bueno, ya que está por la futura El mes Y ahora sí Sigue el cajón aéreo Casi a la vez que me hace crédito Y el de polvo que se ha quedado un PS Vale Ericko, ¿qué? ¿Te lo ha pasado bien, no? ¿Te lo ha pasado bien, no? Volteo cruel Vale Chapa robusta Y chapa no sé qué Y chapa no sé cuánto Y... Menuda 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 me ha dado aquí Mi compañero Ericko Bueno, señores Como ya sabéis Los combates contra estos líderes Yo no los voy a contar Porque son combates En los que no tengan experiencia En los que aparecen a un nivel No sé si por encima del mío Sí, a ver Más o menos Tenía medio equipo Más o menos a su nivel adaptado El otro medio, ¿no? Eh... Yo creo que está bien No nos vamos a complicar Mucho más Y con el tiempo que llevamos Pues yo creo que esto se va a acabar por aquí Mira cómo por carteles he enviado Mirad, traga perras Eso es Y voy a decir las ruletas No sé si eso es una ruleta Esto sí es la ruleta Y esto Se los va a jugar blanquear Con algo Bueno, yo qué sé Veremos en el siguiente episodio De los chicos El casino Rocket Y todo lo que En él hay Por ver Chao